...y López se frena, mete Moreira... ...gol... La verdad que muy contento, contento de esta nueva etapa, creo que con nuevo objetivo, obviamente que sabemos que estamos en una institución grande como es la de Motagua y para eso estamos trabajando duro, para llegar a esos objetivos. No, feliz, feliz, he renovado un año más y por eso, como dije anteriormente, es una institución que representa mucho acá en el país y por eso me pone muy contento de seguir un año más y uno como profesional trata de hacer lo mejor posible, tratar de hacer de la mejor manera para llegar al objetivo que tiene la institución. El trabajo que es ahora la pretemporada es lo que representa todo el año después porque uno se prepara y tiene los días para trabajar de la mejor manera, perfeccionar algunas cosas que la verdad que durante el campeonato después no se puede porque obviamente que tenemos las dos competencias y después se hace un poquito más difícil, pero bueno, ahora estamos trabajando duro y eso es lo más importante en este momento. Creo que es un partido donde uno se va a ir soltando y más que nada reencontrarte también con la gente que está afuera, que muchas veces no puede presenciar un partido o verte más de cerca, creo que siempre hemos recibido apoyo de la gente que está en Estados Unidos y eso es muy importante porque siempre la gente ha hecho saber ese apoyo estando afuera y bueno, ahora que nos tienen ahí cerca, obviamente que uno siempre va a tener toda la buena predisposición para estar con ellos. Yo creo que es una nueva etapa, creo que campeonatos anteriores no se ha dado el objetivo que queríamos y para eso estamos trabajando duro. Lo que queremos es llegar al objetivo, saber que la afición necesita ese objetivo y nosotros también lo necesitamos como grupo, entonces para eso estamos trabajando, tenemos ese compromiso de que vamos a hacer bien las cosas de este torneo y bueno, obviamente que a la afición que nos tenga paciencia y siempre que nos desee ese apoyo que nosotros siempre lo recibimos de la mejor manera y necesitamos en este momento para poder cumplir esos objetivos. Va a tocar con López, puede ser el segundo de Motagua, balón arriba, Moyeri en el cabezazo. ¡Gol!